El Círculo del Silencio ha vuelto a reunirse este 11 de octubre, como todos los segundos miércoles de cada mes, para pronunciarse en contra de la injusticia y mostrar su solidaridad con inmigrantes y refugiados. Se ha congregado en su lugar habitual la Plaza de la Constitución. En este acto convocado por la Asociación ELIN se ha leído un manifiesto en árabe, francés y español, mostrando su desacuerdo con las políticas de los gobiernos que no defienden los derechos de estos grupos. En este comunicado la organización ha vuelto a denunciar la insostenible situación que se vive en Canarias. Además han señalado que en nuestra ciudad en los últimos días se ha producido un aumento sostenido en el número de personas que han intentado entrar a NADO desde Marruecos. Por último han querido exigir que se pongan en marcha políticas y recursos de acogida que pongan en el centro la dignidad de todas las personas. Además han exigido que se haga justicia y reparación para las familias de las personas que pierden su vida en cualquier ruta. Este mes queremos volver a denunciar la insostenible situación que se vive en las Islas Canarias. En los últimos días hemos presenciado un aumento de las llegadas de personas en tránsito al archipiélago, entre ellas menores de edad, sobre todo a la Isla del Hierro. Las personas que llegan con heridas físicas y psicológicas, consecuencia del largo y duro trayecto que han recorrido, en numerosas ocasiones se encuentran con una escasez de recursos de acogida digna a causa de la falta de coordinación y de voluntad política por parte de las instituciones.